Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks, como me les va el día de hoy? Por mi parte todo Gucci, todo bonito, tenemos nuevo video El cual como pueden ver va a estar bastante interesante, los pongo en contexto y de todas formas ya es un dato que muchos deben de saber Free Fire al día de hoy lleva 4 años de existencia en los cuales cada año ha ganado más y más popularidad Tanto así que fue incluso hasta el Battle Royale de moda, imagínense esa vaina Y todo eso gracias a la inmensa comunidad que este videojuego tiene En estos 4 años Free Fire ha tenido una lucha constante contra sus rivales de barrio, o sea videojuegos Los cuales ya muchos deben de conocer Pero dejando a un lado esos rivales ya conocidos, con el pasar de los meses han ido llegando más y más juegos nuevos O sea más rivales, más competencia y sobre todo juegos que han ido tomando popularidad de manera rápida Siendo de esta forma una fuerte competencia para Free Fire Y todo esto porque muchos jugadores de Free Fire han decidido abandonar el juego debido a su mala administración Gracias a la presencia de gente tóxica, hackers por montón y eventos exageradamente baratos No mentira, caros, costosos Siendo estos quienes deciden probar otros juegos y de esta forma dando más popularidad a esos juegos mismos Incluso juegos que han llegado a marcar terror y dar tanto que pensar debido a la gran popularidad que lograron tener en ese tiempo Así que para el video del día de hoy, como ya deben de saber, deseo mostrarles 3 juegos que por poco logran acabar con Free Fire Pero que no lo pudieron hacer Así que una vez dicho todo esto, por mi parte no se diga más Y vamos con la intro Empezando con este video, vayamos a un juego que hace poco causó mucha ilusión y después terminó causando desilusión Sousajeman es un battle royale al estilo caricaturesco, gratuito para Android en el que puedes jugar con un hombre salchicha El campo de batalla es muy variado gracias a las armas alocadas que tenían, potenciadores y superhéroes que el juego les daba Este juego causó mucho furor y mucha expectativa entre nosotros A pesar de ser un juego que ya lleva años existiendo, exactamente desde el 2018 Este hace poco se hizo popular porque combinaba muchas cosas Personajes animados, diversión y creatividad al momento de jugar Y el juego en general que por supuesto era muy llamativo a la vista Este juego empezó a tomar popularidad en julio del 2021 Fechas en donde Garena Free Fire estaba pasando como siempre por momentos complicados Debido a eventos costosos que hacían, toxicidad en la comunidad y muchas cosas más Lo cual ayudó bastante a que Sousajeman agarrara más popularidad entre la comunidad de Free Fire La verdad que el juego a mi me gustó mucho Pero como pueden fijarse en el título, este juego no logró acabar con la popularidad de Free Fire Ya que este tenía un pequeño y gran problema a la vez El cual era que Sousajeman no estaba disponible en las tiendas de Play Store de nuestra región No había idioma en español y tampoco había servidores en Latinoamérica para que nosotros juguemos de lo más bonito Ya que era un juego especialmente dedicado para otra región Sin saber que se iba a popularizar tanto en otros lados Y es allí el problema que había comentado Que para poder jugarlo tenías que irte a la tienda de juegos de Asia y descargarlo por allá Por medio de una APK Algo fácil de hacer pero que igual era un trámite para quienes no sabían hacerlo Para quienes no sabían que era Tap Tap Después de todo se podía jugar y divertirse con amigos Pero por ser de otro lado del mundo a veces tenías problemas de conexión y bugazos y toda esa vaina Y el motivo principal por el cual no pudo reemplazar a Free Fire Es el hecho de que demoraron demasiado en traerlo a las tiendas de nuestra región O sea, Sousagemann no venía para Latinoamérica, no venía esa vaina para acá Créanme que donde lo traían a la tan la cosa hubiera sido distinta Sousagemann por su modo de juego y estilo caricaturesco Podría sin duda superar a Free Fire en poquísimo tiempo Como dato curioso que tal vez muy pocos sabían Es que Sousagemann tuvo problemas con Pug Mobile en sus primeros meses de existencia Y todo eso porque el juego prácticamente era una versión de Pug Mobile Solo que con la mínima diferencia que los personajes eran en forma de salchicha Y los gráficos eran más suaves, más caricaturizados Ya que como pueden observar, este juego contaba con similitudes al mismo mapa de Pug Mobile Los mismos edificios, las mismas zonas de batalla y muchas cosas más A su vez, las armas tenían exactamente el mismo sonido y diseño de Pug Mobile, pueden creerlo Y como último, los tiempos de partida y de cierres de zona eran exactamente los mismos O sea, coordinaban de igual forma Por lo cual, esta similitud inmensa entre ambos juegos limitó la salida a nivel mundial de Sousagemann O sea que los manes querían evitarse alguna demanda por sacar este juego mundialmente Así que se quedó por allá, por Asia Un dato bastante curioso que la verdad cambia todo por completo Y ese es uno de los motivos principales por el cual Sousagemann no vino hacia nuestras regiones Y no reemplazó Free Fire Para esta parte hablaremos de un juego que tuvo sus momentos de gloria también Y en esta ocasión les mostraré Omega Legends El cual prometía ser de los mejores Battle Royale para celulares Tanto así, que incluso hasta intimidó a Free Fire Un juego al puro estilo de Fortnite y Apex Legends Desarrollado por el estudio detrás de Doors Mobile que sería IGG Las partidas de Omega Legends tenían un desarrollador similar al de Pug Al de Creative Destruction y Fortnite juntos Pero con la diferencia de que Omega Legends te daba la opción de elegir entre varios héroes Y a su vez ir desbloqueando nuevos modos de juego cada vez que subías de nivel Lo cual en sus buenos tiempos lo volvió muy interesante para la comunidad de Free Fire Que estaba tratando de buscar otros rumbos también De tal forma en la que hasta Mr. Steven, imagínense, decidió hacerle una promoción pagada al juego Chicos, la verdad, este juego se llama Omega Legends No sé si lo estoy pronunciando bien chicos, pero la verdad es que este juego está fantástico Me ha gustado muchísimo desde la primera vez que lo jugué Y logrando así enviar a muchos jugadores de Free Fire este juego nuevo entre comillas El que estaba atormentando, el que estaba asustando a Free Fire en sus tiempos Ya que como digo, Free Fire en esos tiempos también pasaba por problemas fuertes respecto a los hackers Y fue allí donde este juego Omega Legends agarró fama El fracaso de este videojuego destinado a triunfar fue un caso similar al de Sausage Man El cual fue lanzado primero en una región de Brasil y a su vez en países cercanos, ¿no? Para si luego de este haber tenido éxito en su versión de beta Decidieron lanzar el juego a todas las regiones El cual fue su error más grande mi gente Porque la verdad es que este fue un pésimo error Ya que al momento de lanzarlo de manera anticipada a todas las regiones Este de aquí ponía a todos los jugadores de diferentes lados del mundo en el mismo servidor Por lo cual jugar desde tu país iba a ser complicado por problemas de mala conexión y ese tipo de cosas Es más o menos como que tú quieras jugar Free Fire desde una cuenta de Indonesia Más o menos así te van a ir las partidas medias lagueadas y con pin alto Aunque se puede ver que esté bien Uno de los motivos por el cual también fracasó este juego es debido a sus errores dentro de este Entre los cuales habrían errores de sincronización de cuentas, errores de bugs y muchas más cosas Y todo eso por apurarse en querer sacarlo a nivel mundial lo más rápido posible Vieron que tuvo éxito su beta pero al momento de sacarlo a nivel mundial pues cometieron el peor error Lo cual no les permitió corregir todos sus errores antes de sacarlo Y es allí donde ocurre la mala experiencia de juego que a nadie le gusta Ya que si tú eres un jugador de teléfono y descargas un juego gratis Lo primero que deseas es que te guste y te vaya bien para poder quedarte en él Pero si este juego te da problemas de una vez lo desinstalas y es raro que alguien se quede mucho tiempo en un juego que tiene errores ¿verdad? Solamente a nosotros que somos masoquistas y nos gusta quedarnos en Free Fire porque ya Porque es nuestro vicio, es nuestra adriura En cambio otros juegos que tienen errores ya por ser gratis vas a borrarlo y no te va a doler el saber que gastaste dinero comprándolos ¿verdad? Y bueno el tercer y gran problema es que tardaron demasiado en arreglar todos los problemas que tenían anteriormente Como los bugs, experiencias de juego y por supuesto el único servidor que estaba en el juego Por lo cual ya cuando decidieron arreglar todo esto ya la mayoría de la comunidad tal vez volvió a Free Fire O simplemente se fue a buscar otros juegos que sean gratis Y es que la verdad es bastante difícil el poder ser el juego favorito de muchos en tan poco tiempo Y Omega Legends por poquito y lo logra gente Sin duda Omega Legends pudo ser más Hoy en día tiene una comunidad estable pero ya está bastante difícil el que su comunidad crezca más de lo normal Y de esa forma logre reemplazar a Free Fire mi gente Otra F por Omega Legends El juego que verán a continuación no debe de ser presentado porque muchos acá de seguro lo han de ver jugado alguna vez en sus vidas Y está en este video por ser una gran excepción Y a eso me refiero a que no sería un juego de Battle Royale Y aún así intimidó demasiado a Free Fire ¿eh? Among Us o Among Us El juego que revolucionó internet Llegó a popularizarse entre nosotros para las fechas de septiembre y octubre del 2020 más o menos El cual llegó a captar la atención de muchos creadores de contenido y estos creadores a ser lo más famoso aún Por jugar en directo este juego La cantidad de descargas que este juego alcanzó en tan poco tiempo era alucinante mi gente Haciendo que muchas jugadoras de Free Fire le dediquen más horas a este juego que al propio juego de Garena Imagínense Muchos creadores de contenidos grandes de Free Fire decidieron pasarse a jugar a Among Us por su popularidad Y por supuesto por las buenas vistas que daba El factor fue el mismo que el nombrado en el puesto anterior La comunidad empezó a jugar más Among Us por salirse de la rutina de Free Fire ¿no? Para alejarse de la comunidad tóxica que este tenía y muchas cosas más O sea se iban a distraer a este nuevo juego que sería el Among Us Sin duda este de aquí fue el videojuego más consumido en Twitch a finales del 2020 O sea los streamers le metían día y noche a este juego Los últimos meses del 2020 eran afrontados por Among Us desde una posición de lo más elitista El juego lideraba todos los rankings mundiales y no había videojuego más consumido Ni siquiera League of Legends, ni siquiera Fortnite, ni siquiera Call of Duty, ni Grand The Faust 5 gente Ni siquiera Minecraft, peor aún Free Fire Among Us lideraba todos esos puestos Y después de tanta fama, después de estar tanto tiempo en tendencia ¿Qué pasó con Among Us? La verdad que es que este juego después de haber bajado del podio a Fall Guys Que también fue un buen juego Parecía que lo de Among Us podía ser un reinado más duradero Pero el tiempo pasó factura y los streamers empezaron a cansarse del título Porque también se volvió repetitivo Y si bien cada partida podía ser un mundo distinto con traiciones impredecibles por doquier El videojuego terminó pasando de moda y aburriendo a los streamers Los cuales empezaron a variar de contenido y buscar otros lugares que le den más vistas Y fue así que Among Us, siendo un juego bastante popular El cual distraía a bastantes personas, incluyéndome a mí y a muchos de ustedes Dejó de hacer el juego sorpresa del 2020 a quedar en el olvido en tan poco tiempo Aunque actualizaron bastante el juego, aunque le metieron nuevas cosas La gente se aburrió de lo mismo y decidió volver a lo suyo o simplemente buscar nuevos rumbos Nuevos videojuegos y nuevos lugares que le den más vistas F por Among Us Y si mi gente bella, estos han sido tres juegos que tuvieron tanto éxito Y pudieron haber acabado con la popularidad de Free Fire hoy en día Pero fracasaron en el intento por problemas que pudieron haberse evitado Sin duda los juegos siguen siendo buenos, siguen siendo divertidos Pero sus momentos de fama ya pasaron De verdad me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si estos juegos estuvieran hoy en día en el top Y fueran más populares de lo normal ¿Hubieran terminado con Free Fire o no? Ya sabes mi loco que si te gustó el video puedes dejar tu buen like Dale al botón de compartir y mostrárselo a tus amigos que no saben de estos temas Y bueno, si eres nuevo pues te invito a que te suscribas a esta gran familia Y por vez parte de este canal con nosotros, que somos chéveres Un placer haberles traído el contenido del día de hoy Así que una vez dicho todo esto, por mi parte no se diga más Y nos vemos en un próximo video Adiós mi gente, se me cuidan, se me vayan Y por supuesto me hacen las tareas, ¿sí? Los quiero